Música 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 Gracias. 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 estudio ¿Cuándo puedes llamar al personaje en los dos 3 y si se siente? ¿Puedo decir que ¿u o lo que no puedes decir? ¿Ustedes al personaje en los dos cinco cinco otros cinco 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 seis seis cinco patro cinco seis cinco 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 seis cinco. ¿Cuándo puedes encontrar al personaje en las dos cinco 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 seis seis? . . . . ¿Vos, en su testa, habrá una idea específica del tipo de personaje que puede crearse? ¿Vale? 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 Si el hombre o la mujer que se muestra en el manga, ¿Vale? 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 Realmente, si vosotros en este teléfono intentan inserir un personaje en su texto de una historia humana, entonces, si vosotros intentan cambiar, pero el personaje es aún aprecio, pero podemos tener bastantes detalles, obviamente. Por supuesto, si vosotros, 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 cuando creamos un personaje, tenéis idea de qué tipo de carácter, un personaje reales. Así que, si vosotros, si vosotros y vosotros, si vosotros, por lo que vosotros, si vosotros, por lo que, si, un poco de trabajo. Probemos a saber, como, si, que las personas, que las cosas. A ver, ahora, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.